Dile que no te has decidido, que no sabes lo de tener marido Dile que nos vemos seguido, que tú me escribes aunque no me has seguido Y cuando estamos aquí Te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero Si alguien me pregunta ¿Qué? ¿Cómo estás? Let's get down, let's get down to business Give you one more night, one more night to get this We've had a million, million nights Let's get down, 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 let's get